hola qué tal muy buenas bienvenidos a un nuevo bonus de 9 bits podcast un análisis en esta ocasión vamos a analizar un videojuego que se llama enotria es un souls like ambientado en este caso en italia es un videojuego que no se esconde lo más mínimo en reconocerte que le encanta los souls y elden ring pero también incorpora ideas nuevas y cositas chulas que hacen que el juego merezca la pena ser jugado no os voy a engañar cogí enotria muy así así me encantan los souls me los devoro todos me gustan o sea hasta hasta el peor o el mejor me los cojo para jugarlos pero me cogí enotria como pensando que no iba a ser muy allá además la cuestión es que enotria se hizo popular o se hizo conocido porque fue el estudio que sacó en twitter y aprovechó para decir la de es que no vamos a ir en xbox porque tito filo nos hace caso no entonces claro el juego cogió cierta popularidad por eso no porque querían que está este mensaje oportunista y eso la gente pudo hacer pensar que el juego no era bueno es decir que el juego me ha gustado lo he pasado muy bien con él y hoy os voy a hablar de enotria de su jugabilidad de su historia de en qué se parece o no a los souls y de si merece la pena echarle un tiento vamos allá bien antes de nada os he puesto en la descripción de este programa un enlace a mi cuenta de twitter estoy sorteando dos libros de the legend of celda de los secretos de hirule más allá de ley en celda para conseguirlo que tienes que hacer el sorteo acaba el día 16 es decir acaba ya os metéis en la descripción de mi programa pincháis y es en mi cuenta de twitter y lo que tienes que hacer es seguir las indicaciones es sencillo tenéis que retuitear el post recomendarle el libro a alguien y seguirme a mí y al canal ofertas cross juegos que estoy haciendo el concurso con él así apoyáis a que este libro se conozca más que pueda vender más y que me dejen hacer más libros que eso es una cosa muy interesante para poder hacer muchos libros sobre lore y sobre cosas de los souls bien enotria enotria es un juego que me ha gustado es un título que lo he disfrutado vale no es para nada un souls de estos perfecto no es un soul sólido a veces salen juegos tipo souls like no que de repente acaparan todas las miradas que tienen que a veces no son souls like totales pero que no que se les pone en la etiqueta de sobresaliente increíble tuvimos hace poco bucón que no exactamente un souls like tiene mucha mecánica hack and slash y es un juego que a nivel de combates a nivel de jefes llamó la atención y se puso ahí como oye quizás el juego del año también team ninja por ejemplo con sus nioh que creo que son juegos también tipo sus like que para mí están muy arriba lords of the fallen esta segunda parte de este juego que también está muy arriba o incluso un título que quizás más bueno digamos que hay algunos souls que consiguen destacar de forma especial y llegar a esas a esas cotas fantásticas no porque son capaces de aportar cosas nuevas y porque funcionan bien y luego hay otros que están en la tabla media y luego hay otros que no hay por dónde cogerlos yo diría que notria se encuentra en esta tabla media con visos de llegar a la tabla alta pero creo que se queda un poco a medio camino un poco a medio camino le falta como un pelín un pelín vale este programa por supuesto está muy dedicado a gente que está muy dedicada a los souls no os voy a engañar si no sabes si no habéis jugado mucho a este género a los souls like oa los adventure search en tres dimensiones como queréis llamarlo por supuesto los mejores son siempre bloodborne son siempre dar souls 1 2 y 3 y elden ring luego son nioh y nioh 2 a mí nioh 2 me gustó más los of the fallen estos son al final los sólidos y en 2d por supuesto blasphemous y hollow knight digamos que esos son los los estándares pero luego hay muchas propuestas que yo me las como todas y que las buscamos creo los que como vosotros os gustan los videojuegos con mucha exploración un combate duro un lore denso en el que te obligan a jugar poco a poco buscamos esas sensaciones y enotria nos las da para empezar quiero hablar del esquema jugable no porque yo siempre y esto es mi recorrido no por los souls de este estilo lo primero vamos a hablar del recorrido por las partes jugables de enotria que se puede hacer con enotria porque os pasará igual no os pasa que cuando coges un souls like de estos que sabéis que se inspira mucho en otros no buscáis primero dónde están los golpes si hay salto como uso el estus así literal mi cabeza funciona así este souls like es interesante porque es un juego que al final nace post elden ring y que ocurre post elden ring y también post sekiro se puede saltar y el combate se basa mucho en la idea de bloquear entonces que ocurre que podemos saltar y podemos bloquear para qué saltamos bueno para hacer cierto plataforma cierto plataformeo y también hacemos un pequeño parry un bueno un pequeño no hacemos mucho escudo porque al hacer escudo ocurre como pasa en también ese quiero no hacer al hacer escudo al hacer este parry este deflect le bajamos mucho la postura al enemigo hasta el punto de agotarlo bien vamos a empezar con estos dos elementos porque claro yo lo que hago es que cuando descubro estas cosas digo vale hay un salto hay un bloqueo bien pero cómo os lo habéis hecho venir porque por ejemplo elden ring incluso el propio elden ring su salto ni el suyo es perfecto a poco que veáis vídeos o probéis os habéis dado cuenta que los frames de vulnerabilidad que hay en el salto del elden ring son muy generosos no son muy generosos es decir no está tan ajustado como puede estar el propio dash y luego hay otra cosa con el propio bloqueo un bloqueo funciona muy bien pero claro qué ocurre cuando no equilibro bien el combate y ese bloqueo hace que no me interesa atacar y solo bloquear claro ahí hay otro equilibrio que hay que gestionar vale con el salto el salto en enotria no está nada mal es un salto que funciona más o menos bien pero que diría que no es para nada perfecto y por dos cuestiones y hay algunas muy simpáticas cuando jugamos a un dark souls en un dark souls tú no puedes saltar con lo cual el juego hace mucho le ponerte zonas elevadas poquito elevadas como bordillos no pero no puedes pasar por ellas porque no puedes saltar qué pasa con elden ring que está estos bordillos que es como que han desaparecido o son más naturales en lugar de un bordillo tal cual una piedra de palmo y medio ahora hay una muralla hay un tejado y tenemos opciones para llegar a ellas la gracia es que enotria hace bordillos más altos entonces tú saltas al bordillo y no consigues llegar al bordillo hay cosas tan locas como que por ejemplo plantean una plataforma que está como imaginaos no como la plataforma de un teatro que lo tienes como a cinco metros y encima del teatro hay dos personas hablando tú por supuesto las quieres matar porque estamos en un soul estamos para matar a peña y llegas a ellas pero el bordillo o sea lo que es el teatro está lo suficientemente elevado esa plataforma para que no puedes llegar ya ni saltando y el juego se hace un poco taco con esto sin embargo porque sí que mola el salto porque de nuevo volviendo a elden ring no os voy a engañar en otria o sea diréis ya está dirán con las comparaciones como si si es un juego de comparaciones es un juego de comparaciones o sea notria es un juego de comparar lo siento mucho es así que sí que hace simpático de elden ring una cosa que a mí me encanta que es caminar por los tejados que a mí me gusta mucho caminar por los tejados me parece muy poético porque me recuerda una canción de lobo lesbian que no me acuerdo cuál es exactamente es que hablaba sobre unos gatos caminaban por los cables y por los tejados oniria insomnia y no sé me parece siempre me ha parecido muy romántico y muy bonito caminar por los tejados y con el salto llegamos al tejado y no te hace una cosa muy bien con el salto pese a estas estos bordillos los que hablo que hace un buen diseño vertical hace un buen diseño vertical esto lo he entendido muy bien y esto es muy interesante porque algo fuerte que tiene notria algo chulo que tiene notria su ambientación es un videojuego que aunque por supuesto tiene un fuerte ramalazo de edad media es un juego ambientado en italia en el sol italiano en los girasoles de italia en sus campos y también en sus arquitecturas en sus construcciones en sus habitaciones en sus plazas en la verticalidad de sus zonas de sus iglesias no estamos para nada hablando de un pero sí que es muy gustoso es un juego que disfruta mucho de que a través de este salto que no funciona bien cuando no hace falta es un salto que creo que al juego le gustaría desconectarlo a veces pero sí que te ayuda mucho a recorrer rincones de la ciudad y hay una cosa que me gusta mucho que igual parece una chorrada pero yo mi corazón de arquitectito que esté palpitando lo le gusta me gusta mucho el sonido de tus pisadas sobre las tejas como las tejas hacen ahí el juego está bien entonces en notria este ejemplo que acabo de poner del salto es un ejemplo que se repite mucho no es como un juego que tiene ideas propias o ideas bien ejecutadas siempre cogiendo las otra parte y que a veces como que saben hacerlas bien y otras veces digamos que el tener que ser un source light como tal no le salen bien demasiado bordillito como digo pero un estupendo paseo por los tejados bien hemos empezado este análisis hablando de su esquema de control y cómo este control afecta el diseño porque esto nos ayuda mucho a entender de qué tipo de juego estamos hablando el salto funciona bien cuando funciona os he de reconocer que a nivel de combate me ha costado mucho encontrarle un sentido práctico al salto yo cuando me enfrento en un source light en el ten ring contra margit por ejemplo entiendo qué golpe va con salto y cuál no pero la lectura de esto en notria me ha resultado un poco extraña en el combate tenemos tres opciones saltar y te la juegas porque aparte los los enemigos son bastante zorretes y tiene y hace mucho este este golpe este como desde abajo arriba no que es como en plan de pavo que tengo el salto no me hagas esta no entonces tienes dos opciones fundamentales para para enfrentarte a lo defensivo al juego tienes un dash muy bloodborne un dash de estos rápidos muy bloodborne muy muy ágiles y una cosa que me encanta con el dash una cosa que me flipa y es que puedes cancelar la toma de estos del vial del que te cura con el con el dash y está finísimo esto tú te tomas el dash y aparte es un momento como muy épico no te tomas tu vial y sin embargo el enemigo se avanza sobre ti haces el haces el dash para esquivar y se corta la animación muy bien muy con mucha generosidad y esquivas wow esto me ha gustado un montón que ves que chorrada no pero es un cancel muy cariñoso y luego está el bloqueo el bloqueo de notria me gustó porque uno no es como el de no es como el de saikiro no puedes espamear lo loco no puedes hacer ta 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 tienes que hacer en el momento preciso entonces con según que golpes sobre todo con los que son laterales o en diagonal es fácil leer el bloqueo pero a mí me ha dado la sensación de que no todos los bloqueos que yo hacía pensando que estaban guay entraban igual de bien creo que le falta quizás un poquito más de finura con esto un poquito más de finura sé que es algo que debe ser muy difícil hacer esto bien yo como digo no soy diseñador yo soy al final opinólogo pero son cosas que también ocurrían ocurrían incluso con likes of pi ocurrían ocurren también con el den ring no este que de hecho las primeras críticas que se hacían al den ring era justamente esto no que que el golpe lo recibías casi antes de que te diera la animación al principio vale entonces son cosas que que hay que ir que ir refinando que quiera que quiera aclarando pero que igualmente son efectivas es decir yo he sentido mucho placer con el con este parry no con 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 el bloqueo con este bloqueo porque cada vez que hacemos un bloqueo como decía le quitamos barra de postura al enemigo pero aquí aparece otro problema y es que cuesta mucho con un combo normal de espada estunear al enemigo es decir hacerle que se eche hacia atrás vale es muy común cuando aparece un enemigo grande tú empiezas con tu combinación de golpes y el enemigo se queda sin echarse hacia atrás se queda estático sigue con su cadena de ataques entonces que es muy común que tú hagas golpe 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 y te comas otro golpe 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 y te comas otro y claro llega un momento por la naturaleza de los souls en los que dices ostras es que no me compensa este intercambio de golpes porque me mata y no me compensa arriesgarme no porque cuando a veces te deja una ventana de oportunidad un enemigo grande te deja meter a veces un par de golpes que no quitan tampoco mucha vida entonces qué pasa y esta es la parte quizás más negativa del juego que al final compensa mucho y yo lo he hecho así con varios bosses decir no te pego y qué hago me quedo preparando el bloqueo y me haces golpe a bloqueo golpe bloqueo uy este golpe no sé cómo va bien das hacia atrás das hacia atrás bloqueo y cuando la barra de postura esté llena entonces empieza el ataque esto no pasa con todos los enemigos pero sí que es cierto que creo que no te falta un equilibrio en este sentido falta equilibrar más esto vale le falta una mayor capacidad de lectura y equilibrarlo pero eso sí es decir que el bloqueo es súper satisfactorio cuando haces un bloqueo levantando el brazo hay una pequeña cámara lenta hay unos efectos de partículas muy gustoso el juego es bonito el juego es muy bonito es un juego que es un ataque no es puntero técnicamente pero es bonito a rabiar es decir es un juego que sabe que es italiano y mola sabes que es como italia es bonita pues este juego es bonito y es muy gustoso y además luego otra cosa que me gusta que que no tenemos las movidas de bloodbord de dark souls con los con las carreras hacia el jefe a mí por ejemplo por ejemplo el primer jefe es entras a él a través de una puerta y tienes justamente al lado esa típica hoguera aquí son lazos que separas y al separarlo se hace un hilo donde descansas está al lado con lo cual que pasa que claro aunque sí he sido que le falta esta finura en realidad tienes como es muy cómodo aprender el juego es bonito y eso hace que te ayude y que te apetezca seguir jugando yo os digo que es un juego con otros juegos con ejemplo como timesia que también lo jugué en su momento eso me timesia me agotó más hay cierto factor de agotamiento en los souls poco finos por ejemplo los of the fallen ya con su primer jefe con este bicho volador que la madre que lo trajo me agote más pero con este no porque además es un juego muy pensado de persona contra persona cosa que agradezco mucho entonces en ese sentido es como que tiene estas cuestiones no que que le falta un punto de finura pero lo compensa con un grabado anterior es cierto que el bloqueo está muy abusado pero cuando empiezas a entender mejor al enemigo empiezas a aprender cómo colarle golpes con el bloqueo importante también como hay armas rápidas y armas lentas y entonces tiene como una especie como como decirlo como que no está del todo perfecto pero que a poco que hayas jugado los souls y entiendas estas cosas no es chisear al enemigo no es chisearlo no es buscarle las trampas pero sí que pilles tu cierto ritmo si es como a vale bloqueo bloqueo golpe golpe me aparto bloqueo bloqueo y vas viendo en el gusto es decir es tú sabes que no está fino pero el combate tiene su gracia vale por ahora hemos estado viendo en cómo en otra ya coge cosas de los souls del den ring y cómo las aplica no con esto nos queda claro que es un juego en el que hay exploración en el que el combate no es el todo fino pero funciona bien es un juego especialmente dedicado a los que gusta el bloqueo se puede jugar con dash pero el bloqueo es especialmente fuerte y es un juego también como decía bonito es un juego que se gusta ver hay parajes del principio del juego muy chulos muy chulos de verdad es un juego guay yo lo estoy jugando en team deck y poniéndole modo calidad o sea en equilibrado el juego va bien no va súper no va a 30 no se ve súper nítido siempre pero se puede jugar perfectamente y en ordenador se ve se ve chulo ok entonces claro empezamos a preguntarnos ya baladrián pero qué aporta en otria no es decir todo esto está muy bien es un juego equilibrado pero que tiene que tiene guay para empezar tiene una cosa y aquí rompe una lanza a favor de notria y otros juegos que lo hacen que yo tiene algo en otria que yo echo de menos a veces en los juegos de miyasaki los árboles de habilidades en otra tiene árboles de habilidades el juego la gracia que tiene el juego por supuesto el lore se basa en el que hay un evento en el juego que ha paralizado el tiempo y hay unos cuantos señores que están provocando que el tiempo no avance no todo eso se viste con una un toque de teatro la idea es que todo el mundo ahora se ha convertido en un gran teatro como veis muy italiano todo y que todos son actores con máscaras todos han convertido en actores con máscaras que apretan el papel de un poder mayor controlado no pero tú eres la primera persona que no tiene máscara eres un ser libre no entonces vas llevando como este este esta libertad vas rompiendo los hilos vas rompiendo las ataduras de este gran guión que está que está por ahí expuesto muy atractivo la historia no ves al final es casi casi como un reskin de una historia de souls pero está llevada de forma simpática porque esta historia esta idea hace cosas muy graciosas como que cuando te acercas enemigos a veces están bailando porque son actores sabes no son enemigos y llevan situaciones como muy particulares que le dan mucho sabor particular la idea de las máscaras está bien aplicada al propio juego las máscaras así como los roles son como apariencias que tú te puedes poner vale cada una de estas apariencias no deja de ser la elección de una clase vale por ejemplo hay una clase que puede ser asesino otra que es matón otra que es y al final lo que hacemos que podemos como inter crear varias varias como clases e intercambiarlas en el aire usando el botón arriba o abajo no de forma que podemos tener una clase más pensada para el ataque más pensada para la magia o más pensada para por ejemplo algo intermedio entonces eso le da sabor es una idea que recuerda un poco al intercambio de armas de nio 2 pero diferente o soy honesto yo me dice la clase asesino le estoy chetando me a fuerza física a daño a daño y con ella voy todo contento no pero sí es cierto que el juego tiene momentos en los que te insinúa claramente que niño si te vas a magia y cambias al cambiarte a magia estas habilidades esta parte la superarías mejor cómo hace esto no tria cómo consigue forzarte a estos cambios porque introduce además un sistema de debilidades recordáis el sistema de triángulos de fire emblem el de espada lanza tal pues aquí es lo mismo pero con estados alterados pero son estados alterados muy curiosos por ejemplo te pueden poner el estado mareo el estado mareo hace que tú hagas más daño pero que te metan más daño y el estado mareo a su vez hace que otro estado concreto si aplicas arma con ese estado contra alguien con mareo le hagas mucho más daño y así crees todos estados alterados como base a los enemigos entonces claro aquí ya empieza empiezas a hacer ya cierta ingeniería que a mí me parece un poco complicada de la cuenta no os voy a engañar pero que le da al juego también su propio sabor particular porque porque los actores a veces se marean a veces van borrachos es otro estado lo llaman con algo más fino pero va todo muy relacionado con esto entonces qué pasa que sí que es cierto que cuando algo se complica mucho y tú empiezas a indagar y indagar tocas cuatro cosas y de repente la cosa se pone más cómoda y más fácil y eso mola no con lo que contaba antes algo que yo echo de menos en los shows los árboles de habilidades el juego tiene árboles de habilidades y hay un árbol de habilidad concreto para cada una de estas máscaras que te vas equipando no por ejemplo una habilidad que me gusta que me gusta bastante y es que cuando esquivas un ataque aumenta tu daño físico del siguiente golpe o cuando esquivas el ataque te curas un poco de vida entonces tú vas desbloqueando fichas en el árbol de habilidades y luego te las vas equipando en cada una de estas máscaras de estos roles de otros atuendos que tú has elegido y vas con eso haciéndote builds a mayores que tienes también desbloqueas también habilidades mágicas que tú equipas al lado y que cuando las desatas haces más daño pero también bañas tu espada con ese estado alterado que entra en este en este cuadrado de debilidades para poder atacar con lo correcto a la persona correcta no entonces digamos que con esto crea su complejidad en otra no crea su parte compleja subimos de nivel como en todos los juegos de los souls es mucho más inteligible aquí los los stats aquí los stats son daño resistencia ni siquiera divide entre fuerza física destreza no no te hace esta cosa no no es como mucho más claro y lo lleva luego todo ahí matamos jefes finales conseguimos su atuendo su máscara que me ofrece nos la ponemos en base a eso luego establecemos nuestras estrategias y esto mola está muy guay porque te apetece matarte al jefe para vestirte como él te apetece disfrutar del mundo caricaturesco y dramático que tiene todo el juego y hace que el juego sea muy llevadero entonces estos juegos con el otro y al final lo que yo he sentido con ellos es que son títulos que evidentemente evidentemente cogen cosas de los souls canónicas pero que luego quieren aportarle esta parte nueva cuál es la parte nueva es un juego como digo basado en la idea del teatro italiano con lo cual entre bambalinas en el menú nos vestimos y nos caricaturizamos como queremos que hace un autor imitar a otras personas que hacemos nosotros imitar a los jefes finales vistiéndonos como ellos y de esa forma avanzamos pero hay una cosa más que en este caso coge de los of the fallen 2 y que le da a la exploración un puntito más divertido de lo de lo normal y no te tiene algo en otra tiene algo curioso y que me ha molado y es que hay sellos esparcidos por el mundo y cuando tocas los sellos se aparecen de la nada puentes de repente se modifica la realidad de tu propio entorno y y mola porque el juego te pilla muy a veces de improviso no te dice de repente hay un sello y te dice el sello es tan poderoso que ha cambiado la realidad y para desbloquearlo tienes que acabar con los enemigos de tu alrededor y tú entonces te cambia una zona aparentemente tranquila en una zona llena de jefes o tocas un sello y de repente aparece de la nada un pasillo una plataforma la gracia que tiene esto es que juega un poco con tus con el lado donde voy no tú llegas a un sitio dios mío aquí hace falta un puente no veo nada y te obliga a buscarlo entonces eso te hace irte a otros lugares o a recorrer el escenario de forma más profunda esto es una idea que yo creo que viene de los of the fallen 2 del bueno de los of the fallen la secuela que va un lío con the lord of fallen o the lord of the fallen pero sabéis lo que voy porque se juega haciendo cosa muy guay con las lámparas tú levantabas la lámpara y aparecía el otro lado el otro mundo no entonces juega con esas dos realidades en otra no llega a tanto en otra únicamente hace cosas muy 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 puntuales en este sentido pero sí que es cierto que le da sabor porque juega un poco con la idea de que a veces tú abres creas un puente y el puente puede deshacerse y tienes que correr o de repente llegas a un sitio crees que no hay nada que hacer porque tú ibas intentando predecir que iba a ocurrir mirando el escenario y sí que hay algo ahí y al final eso le da al juego mucho sabor no luego otra cosa que tienes antes saber también el tema de las armas no las armas por supuesto de nuevo son canónicas de toda la vida he hecho de menos más armas rápidas son armas a veces muy contundentes y aquí también yo le echaría de menos hecho de menos un poquito más de equilibrio con respeto a la a las builds o a la velocidad para poder irme más a ese guerrero de melee más melee que a mí me gusta más de destreza perdón que a mí me suele gustar no pero cierto es que al final si junto lo o sea si veo en otria lo que veo es un souls like muy canónico en el que la gente que le gusta sobre todo dar souls es casi casi como si dijéramos cogemos lo que hemos aprendido del den ring y de sekiro y lo metemos en un souls no es ese es ese ritmo de juego es ese tipo de juego no con zonas además instanciadas no un mundo que vamos recorriendo con aspecto de lineal pero que va construyendo un mundo a medida que avanzamos y yo de decir que lo estoy disfrutando un montón los me está gustando mucho le veo sus problemas le veo sus fallos le veo sus desequilibrios muchas veces le veo que a veces le faltan cositas pero creo que la habitación italiana creo que como ha hecho suyo el habitual la habitual historia de los souls creo que aunque sea un poco rocambolesco el propio sistema de máscara y de atuendos creo que acaba me acaba gustando y por todas estas cuestiones yo creo que no tienes un souls like que debéis echar un vistacillo que os tiene que os va a entrar eso sí si antes habéis pasado por el por el filtro de los anteriores souls si es vuestro primer souls like yo os diría que antes fuerais a los otros no porque este es el típico souls like que te gusta porque te gusta el género y vas buscando cositas perdonando también cositas porque te molan este tipo de aventuras y de y de y de emociones eso sí también os digo el juego a día de hoy la la versión que yo he jugado no está todavía perfecta vale no tiene como grandísimos errores pero sí que a veces por ejemplo los enemigos se quedan clavados en el sitio hay veces que puede el juego apagarse le falta un pulidito todavía os lo digo porque quizás estáis pensando en compraros ya de lanzamiento pero yo os animaría que revisaréis las cuentas de la de la de notria de por redes sociales y que vierais como el juego se va actualizando no tuve ningún problema jugando pero sí que es cierto que de vez en cuando pasaban cosas raras pasaban cosas raretas vale pero se puede disfrutar así que notria no lo pongo no lo pongo en el olimpo de los souls es el típico souls que te cae en las manos y te mola por ejemplo es mejor que steel rising me gustó más es pelín peor de que que el ice of p en ese sentido en otras cosas me gusta más que el ice of p pero es un título que si te lo te cae por ejemplo en un game pass o te cae en tus manos o te gastas un poco en él oye te lo fumas contento más bien de duración larguito sin pasarse en notria buen trabajo y esto es en notria un souls like que lejos de ser perfecto se hace muy entretenido por su habitación por su ritmo tiene partes mejores tiene partes peores pero a poco que os haya entrado bien en la propuesta de un ice of p busquéis un souls like un poco más aterrizado un poco bueno ya sabes a lo que me refiero tras haber jugado y disfrutado de shadow of the air 3 de papá pues aquí encontraréis una una aventura divertida a la que por supuesto hay que perdonarle cosas para poder seguir para poder disfrutarlo en el que el estudio todavía está trabajando para arreglar bugs y parches y lo que hay pero sí que es cierto que entre jugar es of p y jugar a en notria te das cuenta de que se le está cogiendo la mano a este tipo de aventuras sigo pensando que igualmente las de miyasaki las de front software están a otro nivel y siguen empujando el desarrollo de estas aventuras lo cierto es que cada vez hay juegos más disfrutables desde life of p desde notria desde los of the fallen que nos demuestran que el género está con buen ritmo no que funciona bien que me encantaría me gustaría que del mismo modo que se nota que hay una gran evolución muy interesante en la parte de los de los souls 2d creo que blasphemous y hollow knight en los suyos siguen estando a años luz de lo que se está consiguiendo en los souls en 3d me gustaría que apareciera un equipo que no fuera de front software que consigue aportar cosas verdaderamente nuevas no porque lo que sí que se le puede achacar en notria es lo que habéis percibido en este análisis que en todo momento es la comparación con el den ring sigue siendo en los momentos en los que el juego brilla es los que más consigue parecerse al den ring en los momentos en los que el juego más sufre es en los que no ha sabido bien cogerle la mano a ciertos momentos que los hay todas formas probadlo porque pese a todo esto y estando en medio de la tabla de los souls oye me lo estoy pasando bien con él no dejéis de participar en el sorteo en el concurso de los secretos de hirule más allá de la llengó celda o comprado directamente que es muy bonito comprar libros y tenerlos bien bonitos en la estantería y leerlos nos vemos es un placer seguir con vosotros la próxima semana ya se acaba todo este rollo de los niños en casa ya tendré más tiempo de grabar programas volveré a los programas temáticos tengo muchas ganas de probar de grabar ese tipo de programas largos los que reflexionamos sobre cosas y eso será en breve porque ya hasta aquí septiembre y los niños van al cole que tienen mucho que aprender nos vemos y y y y y y y y Gracias por ver el video.